La dignidad en el trabajo es un derecho humano que no se negocia. Centro de Empleados de Comercio, San Salvador de Jujuy. Bueno, nos encontramos con Iván Ortigos, una de las caras nuevas de gimnasia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Ha terminado recién el entrenamiento? ¿Se siente más el calor dentro del campo de juego o afuera? Sí, en los dos lados. No, pero dentro del campo se siente más por el tema del entrenamiento. Hace mucho calor acá. ¿Ya se está acostumbrando? ¿Qué más difícil acostumbrarse al tiempo de Jujuy o a los compañeros? Que por ahí algunos son más brosmitas que otros. No, no, yo creo que al tiempo, al principio, pero ahora normal. Está muy bien. Iván Ortigosa, ¿de dónde viene? De Rosario. Rosario. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Fueron en la canchita, en un club de barrio, ahí con los amigos? ¿Cómo empezó esta...? Empezó en un club de barrio. Yo soy 17 de septiembre, ahí en Rosario, un barrio ahí. Arranqué ahí y bueno, después me fui formando en Inferiores de Rosario Central y bueno, pasé por varios clubes de AFA. Ahí ha dejado varios recuerdos. ¿Qué se acuerda, por ejemplo, en esos primeros partidos ahí en el barrio? ¿Barrio Picante? ¿Dónde se apostaba por la coca, por el asado? Y siempre había una apuesta. No, mis amigos, más que nada, siempre cada vez que voy, voy a ver los torneos de ellos que juegan ahí, pero sí, muy lindo el barrio. ¿Va siempre para las fiestas? Sí, para las fiestas o para junio, depende, cuando tengamos vacaciones voy para allá. ¿Se arma el popular ese partido de Navidad, el de Año Nuevo, los solteros contra los casados? Y más que nada, cuando hay un clásico Central Nuevo, el se arma ese partido. Ah, el de hinchas. Carnicería a la Estancia de Mel, los mejores cortes. Carnicería a la Estancia de Mel, carnes de novillo, embutidos, pollos. Carnicería a la Estancia de Mel, Avenida Almirante Brown 949. ¿Cómo ha sido su carrera hasta llegar acá a gimnasia y esgrima? Bueno, yo hice en Central, Talleres de Córdoba, después estuve en Villarreal de España, me fui a Esportivo de las Parejas y bueno, ahora estoy acá en gimnasia. Sí, pero Ferala, Picante... Sí, otra categoría, se ve más friccionado, pero se juega, se juega. Y ahora dio un salto de categoría. ¿Primera vez que va a jugar en la Primera Nacional? Sí, primera vez. Gran Monarca, calidad y buen gusto. Gran Monarca, fábrica de sándwich, variedad de enfiambres, servicios de panadería y pastelería, menú del día. Gran Monarca, Alvear 970, teléfono 424-0695. La pierna hábil de Ivana Ortigosa es... Derecha. La derecha. ¿Le gustan los desafíos? Sí, me gustan. Bueno, con el permiso de los cámaras, recién... ¿Sabes quién acaba de pasar? ¿Quién? Gastón Yabali fue el séptimo jugador de gimnasia y esgrima. ¿Cuánto hizo Gastón en el primer intento? Hizo... ¿En serio? No, no creo que hizo uno. Estaban todos los compañeros, lo mataron. Lo mataron a Gastón. Pero bueno, en la segunda oportunidad ya hizo... ¿Jueguito nada más? Con la pierna menos hábil. O sea, ustedes derecho, tienen que hacer con la zurda. A ver cómo le va a Ivana Ortigosa. Me voy a correr, perdón, las cámaras. A ver... Toda la presión para Iván. Tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Ah, bien! Ahí no va porque hace calor, ¿no? Muy bien, pero aprobado, ¿no? Aprobado, sí. Sí, han habido jugadores que no han cumplido las expectativas, pero a ustedes la ha pasado. Bueno, muchas gracias. Bueno, queda más que agradecerle por el tiempo, desearle lo mejor para su carrera, que se pueda acostumbrar al tiempo. Sabemos que es difícil porque hace mucho calor que se pueda acostumbrar a los compañeros y desearle lo mejor para su carrera. Dale, muchas gracias. Gran Monarca, calidad y buen gusto. Carnicería, la estancia de Mel, los mejores cortes. Filtro de empleados de comercio, apoyando el deporte jujimio. ¡Gracias!